Todo tiene su tiempo, debajo del cielo Hay tiempo para llorar, y hoy es tiempo para amarte Me levanté pensando en ti, en todo lo que me dices Yo también quiero ser feliz y borrar las cicatrices de ayer Dime por qué no intentarlo, si me amas y te amo Dime por qué no arriesgar, todo por ti Ven, dime que sí, no perdamos ni un segundo Ven y dame un sí rotundo Ven, dime que sí, tú sabes que tú me gustas Y yo sé que yo te gusto Ven, dime que sí, mi reloj no cuenta las horas Cada día me encuentro a solas Pensando en ti Dame un chance por favor Y dime que sí Dime que sí, yo le caigo Te compro el mall y la luna te traigo Yo nunca voy a hacerte daño Te vi hace un rato y todavía te extraño Y a quién engaño con esto que siento Hablo con Dios o me siento en un desierto Solo Contigo en mis pensamientos Y en cualquier momento, baby Ven, dime que sí No perdamos ni un segundo Ven y dame un sí rotundo Ven, dime que sí, tú sabes que tú me gustas Y yo sé que yo te gusto Ven, dime que sí, mi reloj no cuenta las horas Cada día me encuentro a solas Cada día me encuentro a solas pensando en ti Tengo un latido como un latido como un marcapazo Tú me tienes lucky, lucky enamorado Como un automóvil acelerado Contigo me casó, contigo me casó Contigo me casó, si me das tu mano Tú acelera mi latido como un marcapazo Ven, dime que sí, si me das tu mano Ven, dime que sí, que no perdamos ni un segundo Ven y dame un sí rotundo Ven, dime que sí, tú sabes que tú me gustas Y yo sé que yo te gusto Ven, dime que sí Mi reloj no cuenta las horas Cada día me encuentro a solas Pensando en ti Dame un chance, por favor Y dime que sí No me irás acá En el mundo Un chance, por favor